Hola a todos ustedes, estamos en la zona centro del estado de Jalisco, en un municipio muy muy bonito, lleno de leyendas, de historia, que se llama Juanacatlán. Así que, si tú naciste aquí, te va a encantar ver cómo ha cambiado, lo que han hecho, todas esas cosas. Acompáñenme en esta aventura, yo soy Hilda Pedilla y comenzamos con un video más de Videos de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Y un lugar memorable de Juanacatlán, pues lógicamente es la escuela. Y qué mejor que una de las escuelas más tradicionales de aquí, que es la de Francisco Rojas González, y nos encontramos con la señora directora, ¿su nombre, perdón? Es Noemí Rosas Hernández. Señora Noemí, cuéntenos a todas las personas que tienen años que no vienen a visitar Juanacatlán, lo que se ha hecho, su escuela, ¿cuántos años tiene de fundada? La escuela acaba de cumplir 50 años en el 2004 y estamos por celebrar el 52 aniversario. Contamos con biblioteca, recientemente nos la construyeron, estamos en un plan nacional de lectura y esperamos tener buenos resultados. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en esta escuela? 33 años. En 33 años tiene muchos, ¿salumnos algo que les quiera decir a todos ellos que tal vez de seguro alguno nos está viendo? Pues que no se olviden de su comunidad, que nos apoyen con lo que puedan, agradecerles a los que nos brindaron el apoyo económico recientemente con la señora Corina Ochoa y pues que aquí está su pueblo, su comunidad, sus fiestas y los esperamos cuando gusten regresar a su tierra. Y la señora Noemí no es rencorosa, así que aunque hayan hecho un montón de travesuras, si se acuerdan ustedes, pueden venir a visitarla, traerle regalitos de Estados Unidos o lo que sea, pero sobre todo que se acuerden con cariño del lugar donde pasaron muchos años en su infancia. ¿Alguna cosa que quiera agregar? Pues nada más, este, felicitarlos por su estancia, que sea agradable porque la mayoría sufre malas experiencias en el extranjero. Bueno, esperamos que a todos les vaya bien y nada más. Y que cuando quieran regresar, Juan Acatlán lo recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.